Los 4 mejores chalecos Jove para tu próxima aventura Me encanta el chaleco salvavidas de neopreno de Jove. Es cómodo, ligero y se ajusta perfectamente a mi cuerpo. El material es resistente y se siente bien al tacto. Está hecho con materiales de alta calidad que me hacen sentir seguro en el agua. El diseño es moderno y atractivo, y me gusta que el chaleco tenga una cremallera para ajustar la tensión. El chaleco también es a prueba de salpicaduras, lo que me permite disfrutar de mi tiempo en el agua sin preocuparme por los efectos del sol. Me encanta el chaleco salvavidas de neopreno de Jove, y lo recomiendo a cualquiera que quiera pasar tiempo en el agua. Recientemente compré la Jove Neoprene West 2021 Blue para mi próxima aventura en el mar. Me encanta el diseño moderno y los detalles de color azul. Está hecho de neopreno de alta calidad, lo que me da la seguridad de que es resistente al agua y durará mucho tiempo. Me gusta la forma en que se ajusta a mi cuerpo, lo que me permite nadar con seguridad y comodidad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquiera que quiera disfrutar de una experiencia de navegación segura y cómoda. He comprado el Jove Comfort Boating Chaleco Salvavidas para mis hijos y estoy muy contento. El chaleco es muy cómodo de usar, es ligero y se ajusta perfectamente a sus cuerpos. Está hecho de materiales duraderos y resistentes al agua, lo que significa que mis hijos están seguros mientras navegan. El diseño es moderno y atractivo, y los colores son brillantes y llamativos. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría este producto a otros padres. Es una excelente opción para los niños que disfrutan de la navegación. He estado usando el Jove Men's 50 Newtons Neoprene Impact Best 244.920.003 Black durante varias semanas y estoy muy satisfecho con él. El material es resistente, cómodo y muy ligero. El diseño es moderno y se ajusta perfectamente a mi cuerpo, permitiéndome moverme libremente. El neopreno es suave al tacto, y el cierre de velcro es fácil de ajustar. Me gusta que el chaleco tenga una correa en la parte inferior para un ajuste perfecto. Estoy muy contento con este chaleco, y lo recomiendo a cualquiera que busque una buena protección para deportes acuáticos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.